Fijaos en esto, es un tsunami de grandes noticias, de pequeños pasos que miembros de mi programa han ido dando y que, bueno, me encanta coleccionar cuando veo que publican algo porque han conseguido un logro. ¿Sabes cómo se llega a sentir después de invertir en tu conocimiento, después de aplicar y sobre todo saber que vas en la dirección correcta, que el público por fin te da ese reconocimiento que te mereces, que llegan los resultados? Bueno, pues como prueba, un botón, os diría que muchos botones. Te voy a aturdir un poco porque esto sí que va a ser un auténtico tsunami de pruebas y voy a ir muy por encima. Este pantallazo es importante, todos han sido miembros de mi programa, ¿vale? Unos han evolucionado hacia una dirección, otros a otra, pero lo importante es que van consiguiendo pequeños logros. Flanagan forma parte de uno de los festivales más importantes en España, de Sonorama. Aquí está en el cartel y cuando suben ese momento donde se lo confirman Katia Márquez, dice, por esta fecha de 2017 estaba yo entrando en una barrera depresiva sin pensar en salida. Increíble que a fecha de hoy, gracias a tu palabra, Danía, tu energía, tu sonrisa, tu fe en mí, hoy estoy aquí llena de vida y energía para dar. Eres mi héroe. Fantástico, vamos a seguir. Aquí tenemos también, nada, Sold Out en el Teatro Centro Popular y lo cuelga Marga, ¿vale? Mánager de Guille Barea, es cuando llenan en el evento que hacen, presentación en Barcelona, 10 días antes, hacen Sold Out, 135 entradas vendidas. También aquí Juan Lucangyoli desde mi querida Argentina, dice, Dani, grupo, estos son grupos privados que tengo con ellos, quería compartirles la buena noticia de que agoté los cupos para el grupo de canto que comienzo este jueves. Serán cuatro encuentros de dos horas a seguir. Bueno, impresionante. También comparto contigo, de María Saavedra, grandísima artista colombiana, feliz de compartir esto contigo, Dani, fue hace 15 días en mi país, así que gracias por haberme abierto los ojos en un concierto multitudinario. Polo Hernández, firmando por una gran multinacional, era su sueño, lo consiguió Warner Music. También vamos a tener un poquito más, Guille Barea, Sold Out, entradas agotadas. Cuando hoy me han llamado para decirme, Guille, a tres semanas, entradas agotadas, casi me desmayo, qué llorera me ha entrado, entradas agotadas en otro concierto diferente al de Barcelona que te contaba anteriormente. May López, esto fue muy especial porque May comenzaba casi de cero en el tema de la visibilidad en las redes sociales y con una estrategia que le marcamos consiguió vender las entradas de un primer evento experiencial. Y aquí lo comparte, ¿vale? Cumplido tres días antes del evento, todo es posible. Guau, impresionante ese momento. Aquí de nuevo, Katia Márquez, con la presentación de su libro, que vio a Luz llorando esta mañana, bueno, uno de los sueños que había cumplido, lo presenta en Madrid con 300 personas en un recinto. También impresionante. Alejandro Bejarano, Sold Out, en la Sala Búho de Madrid, una sala con prestigio. Más y más. Aquí tenemos al gran Evan, que ha montado una compañía, una agencia, cuando él se capacita como e-manager, sabe visualizar la gran oportunidad que hay en el mercado y ha montado una agencia donde hoy en día trabaja para más de 50 artistas. Es un caso de éxito. Y esto también, bien reciente, bien reciente de Diana, que ha sido miembro de Manager Evolution, de la anterior edición, de la primera edición, y que, bueno, terminamos hace seis, siete semanas. Y fijaos, hoy quería compartirles una gran noticia para mí y para todo el equipo de Dilo Records. Ya hemos conseguido un disco de oro por uno de los singles. Agradezco a todo mi equipo que vivió en parte de este logro y por ello quiero hacer especial mención a Dani Aragón por su aporte en todos los cursos de formación. Agradecer el apoyo y profesionalidad, sin duda, ha sido uno de los pilares en visibilidad y estrategia de marketing musical para Dilo. ¡Wow! ¡Fantástico! Vamos a seguir con este tsunami de pruebas y de artistas que, como tú, de e-manager, están consiguiendo ya resultados. For Your Bang, en un, bueno, increíble Ecuador, en un festival que se celebra en Barcelona sobre la cultura ecuatoriana y donde ellos participan. Daniel Are, publica aquí Sold Out el 12 de septiembre. Vale, Sold Out, que me encanta esa palabra cuando mi gente, mis artistas, lo publican. Giancarlo Montalve, todo esto es fabuloso. Sabes que participé ayer en un live con artistas de Metropolitan y nos estaba viendo el maestro Plácido Domingo. Es que sí que funciona, Dani Guau. Bueno, fantástico que es uno de los grandes, él está metido en ese mundo. Chico Malo, aquí lo tenéis en un concierto multitudinario también, en Málaga, ante miles de personas con una gran cadena musical. Ya hemos visto el tema de Polo Nández. Vamos a seguir con alguna prueba más. De nuevo Giancarlo dice, familia, me ha llamado hoy el director cinematográfico italiano, Carlos Cotti, para protagonizar una película suya. Él tiene ya 80 años, teníamos el proyecto años atrás, perdimos, y ahora con la exposición mediática en mi micronicho en Facebook e Instagram, se entusiasmó y va con una película más. Mamma mía, qué tal, bueno, 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 impresionante. Qué orgullo, de verdad, este para mí es el premio, ¿no? Y por último, porque tampoco te quiero aturdir con tanto, Lucil decía, mientras paseaba por la calle una tarde, de un día como hoy recordé que mi sencillo, Reina del Arte, ya superó las 100.000 visitas en YouTube y las 295.000 reproducciones en Facebook. Me puse muy contenta, me puse a cantar, esto es increíble. Y dice, gracias de corazón por apoyar mi carrera en solitario. Le viene el próximo sencillo cargado de un color que me gusta mucho, azul, con el Dani Aragón. Bueno, pues esto ha sido, ¿vale? Lo quería compartir contigo, ahora dejo de compartir pantalla. Sobre todo compartir que es posible, que es posible, que hay una industria que está viva, más viva que nunca, se consume más música que nunca. Lo que tienes que hacer es cambiar, cambiar el chip, borrar, resetear el disco duro, todo aquello que conocías, sobre todo en cuanto a fórmula, los pasos que creías o considerabas que había que dar para vivir de la música. Ya eso no es opción. Por lo tanto, aquí estamos precisamente cerrando plazas para Manager Evolution. Y además estamos cerrando plazas a un paso, vamos, mucho más rápido de lo que preveíamos. En este momento estamos con las prediscripciones. Así que si tú quieres conocer, controlar, dominar estas nuevas habilidades, herramientas y estrategias para poder gestionar propuestas musicales como e-manager para también dar diferentes servicios y vivir de la música con más estabilidad y más oportunidad, te recomiendo encarecidamente que te unas a esta revolución, que te unas a este cambio, que te unas a este océano, tiene la oportunidad. Te vamos a enseñar, te vamos a preparar en dos meses para que seas un e-manager, un e-manager de referencia y que puedas dar prontos servicios a cualquier lugar del mundo. Te dejo mi link para que hagas ya mismo tu reserva antes de que se agoten. En la primera edición lo agotamos en muy poquitos días y hubo decenas de personas que se quedaron fuera porque estaban ahí pensando que sí, que si no, que si, que si no. Y te he demostrado en esta semana e-manager como muchos de esos que sí que dieron el paso están ya teniendo resultados. Así que te dejo el link por aquí abajo si estás viendo este vídeo en Facebook o en YouTube o te lo dejo en el enlace de Instagram donde vas a tener más información y donde puedes acceder al proceso de selección. ¿Vale? Espero que este tsunami de logros y de energía positiva te haya inyectado lo que precisamente gusta, luz. Nos vemos y espero que sea pronto. El día 20 comenzamos Manager Evolution.